El Banco Popular y de Desarrollo Comunal informó esta semana sobre una importante mejora en las condiciones de los créditos personales y de vivienda, con el objetivo de facilitar a toda su clientela y a la ciudadanía en general el poder hacer una realidad sus proyectos. Se trata de una opción diferenciada, creada en el marco del Bicentenario de la Independencia del País, con la cual el banco brinda condiciones muy accesibles para que las personas mejoren sus finanzas personales y familiares y que puedan invertir en metas importantes como son la salud, mejora de liquidez, compra de vivienda, el arreglo de la casa, educación y hasta entretenimiento. Las opciones están disponibles tanto para el sector público como el sector privado e incluyen por cierto y de igual forma a personas de ingresos propios. El Banco Popular ha decidido mejorar sus condiciones especiales en colones y dólares, con tasas de interés revisables, ajustables y fijas dependiendo del tipo de línea de financiamiento. Las tasas de consumo van desde los 11.5% anuales en adelante, con cuotas de 13.278 colones por millón. Esto varía según el tipo de línea y el análisis que se realice a cada solicitud. Asimismo, los plazos son diferenciados según el crédito, el tipo de garantía y el monto a financiar, con plazos máximos de hasta 168 meses en consumo, 240 meses en personales hipotecarios y en vivienda hasta 360 meses. Por otra parte, el programa Bicentenario incluye opciones de crédito ambientales para el financiamiento de vehículos ecoamigables y eléctricos con excelentes condiciones. Se recomienda a las personas interesadas acercarse a la entidad por sus diferentes canales de atención, ya que estas opciones están por tiempo limitado hasta agotar el presupuesto asignado. Las personas interesadas en la oferta personal que ofrece el Banco Popular y de Desarrollo Comunal pueden contactarse a través de los canales habilitados por el banco.